¿Algo va a ver si se ha pujado? Bueno, bueno, bueno. Probando. Sí, mis respiraciones para concentrar. Buenas tardes. Soy Araceli Borunda. Vivo en El Paso, Texas. 681 Bluff Canyon. Nací el 10 de noviembre de 1964. Así es que si sacan la cuenta, tengo 54 rayas. Nací en el DF. Pero toda mi familia es de Chihuahua. Ese es el motivo por el que vivo en El Paso, Texas, desde hace 15 años. Me vine a vivir aquí. Me encanta. Esta fue mi segunda ciudad después del DF. Prácticamente aquí crecí. Aquí pasé veranos y navidades, inviernos, todo. Les voy a platicar un poquito. Tengo un negocio aquí que es Calvi. Es un coffee truck. Y estoy en el Farmers Market del centro todos los sábados, toda la mañana. Después les platico un poquito de mi coffee truck y cómo empezó. Y les voy a contar un poquito de mi historia de cuando era chica, de dónde empezó toda esta pasión, todo este gusto por la cocina. Primero, me encanta comer. Soy sumamente antojada. No crean que cualquier cosa. Me gusta preparar. Si van a ser cosas sencillas, las tengo que complicar y ponerle sabor y sazón. Mi abuela era muy buena cocinera. Mi abuela era de Chihuahua. Se llamaba Delfina. Y a ella le fascinaba la cocina. Le encantaba cocinar y cocinaba delicioso. Pero la abuela tradicional que hace los buñuelos, las enchiladas, el pozole, bueno, menudo porque es de acá del norte, todo era riquísimo, las salsas que hacía. Y pues yo desde chica me iba a meter a la cocina para estar viendo cómo lo hacía y que me explicara y estarla interrumpiendo y metiendo el dedo y la cuchara en cada uno de los platillos que preparaba. Era un gusto estar con ella ahí cocinando. Los buñuelos, recuerdo, era delicioso en invierno. Hacía charolas y charolas de buñuelos, pero era desde estirar el buñuelo en el vapor y luego ponerlos a que se secaran y después freírlos. Y hacía una miel riquísima de piloncillo para los buñuelos. Y claro, después era estar, come, 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 de todo, buñuelos y miel. Cosas que ella me enseñó a cocinar, pues el chile colorado con carne o con carne seca. El chile con queso, pero el chile con queso tradicional de Chihuahua. No tipo dip, sino realmente las rajas con queso, con asadero. Tortillas de harina. Hacer el pollo en todas sus versiones. El pavo, el pavo que hacía era delicioso. Y después, pues lo hice con mi mamá. Es toda una tradición para nosotros este pollo. Lo hacemos en Navidad. El pavo, perdón. Lo hacemos en Navidad, pero es desde envinarlo dos o tres días antes, inyectarlo con vino tinto. Se va casi una botella en la inyección de vino, así es que queda bastante teporochito. Después, prepararlo, bañarlo con mantequilla, con aceite de olivo, meterlo al horno y estarlo inyectando con el vino. Sabe delicioso, lo recuerdo. Y el relleno también es riquísimo. Nosotros lo hacemos con carne, no con pan molido, como lo hacen aquí. En fin, cualquier platillo que ella preparaba era rico y muchos. Con ella aprendí, pero no soy de seguir recetas, soy mucho de gusto. Entonces, las bases me las dio ella y de ahí, pues ya yo le voy inventando a mí y hago mis propias recetas ahora. ¿Y el nombre de tu abuela? Delfina. Y mi abuela se llamaba Delfina Flores. Bueno, en la época en la que yo entré a la carrera, la carrera de chef no era muy... No, la verdad no existía la carrera de chef como carrera. Eran cocineros los que había. Esta carrera solo la había en el extranjero. Y pues no había esta comunicación con otros países, entonces nunca me dejaron estudiar para chef. Mis papás, no. ¿Cómo vas a estudiar para ser cocinera? No. Eso ya lo sabes hacer, ya sabes cocinar. Entonces, bueno. Estudié informática, que es computer science. Acabé mi carrera, la verdad nunca me gustó. Nunca volví a agarrar una computadora hasta que mis hijos crecieron. Tuve la necesidad de usar una computadora, pero no me gustó nunca. Y siempre busqué la forma de cómo estar en contacto con clases de cocina, con lo que fuera. Entré a trabajar a Camino Real en alimentos y bebidas. Claro, no tenía la experiencia ni los conocimientos para pedir trabajo en el área de cocinas, restaurantes, nada. Entonces entré como asistente del director de alimentos y bebidas. Y bueno, aprendí muchísimo. Él fue mi mentor de alguna forma porque después en el futuro fue quien me ayudó y me asesoró para poner el restaurante que tuve en Calvi, en Cuernavaca, que se llamaba Calvi también, que después les platico. En fin, estudié informática y después cuando me casé me fui a vivir a León y tomé un diplomado de dos años de gastronomía. Me encantó en la Universidad del Bajío. Desgraciadamente no lo pude terminar, lo dejé un poco más allá de la mitad porque ya había tenido a mi primera hija y estaba embarazada de mi segunda bebé. Entonces ya la verdad es que ya no podía seguir yendo a la escuela y tener cabeza para estar estudiando y bebés, no. Bueno, entonces me dediqué a tomar clases con señoras que eran buenas en la cocina. Alguna vez corrí con la suerte de que llevaban un chef porque el esposo era dueño del restaurante y traía un chef italiano y nos daba un curso de tres días. Pues yo me apuntaba para todo. Finalmente me divorcio y me vengo a vivir, me voy a Cuernavaca tres años, pongo mi restaurante y a los tres años me tengo que venir al extranjero. Me vine al paso y me fui a tomar un curso a Napa, a la CIA, la Culinar Institute of America. Era un hermoso lugar, hermoso. Tomé un curso de vinos y un curso de panadería y cocina en general, de gastronomía en realidad. Fue una experiencia divina el haber estado ahí y les voy a ser sincera, es algo superior a lo que uno controla sentir en cuanto estoy en una cocina industrial. Entrar en esas cocinas para mí es, aunque no forme parte del negocio ni nada, es una euforia la que siento por dentro. Entonces creo que si hubiera estudiado para chef, hubiera sido muy buena chef, creo, porque lo traigo adentro, porque hay algo en mí que vibra cada vez que estoy cocinando. Bueno, pero volvamos al DF, cuando estaba chica. Siempre me han gustado muchísimo los mercados. A donde voy, busco el mercado, del pueblo, de la ciudad, de donde esté. En México, todos los sábados había un tianguis, que le llamábamos, que estaba en Chapultepec. Y era de todo, era de comida, era de artesanías, de chucherías, pulseras, dulces, de todo. Pero no había un sábado que me perdiera yo ir ahí. Y siempre soñé con tener un puesto en un lugar así. Siempre fue mi ilusión. Y finalmente, después de 53 años, se me hizo. Así es que estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo podido lograr. Los mercados típicos en México son hermosos, son muy pintorescos. Sean chiquitos, sea el mercado municipal, sea el... En México hay, en el DF hay un mundo de mercados. Dependiendo de lo que uno quiera, está el mercado de Sonora para todo lo que son hierbas, tés, para todo esto de... Bueno, herbolaria, todo. Pero también está la parte de frutas, verduras, carnes. El mercado de San Juan, en el centro, es el mejor lugar para ir por marisco y por comida española. Está lleno de locales. Los locales son casi todos españoles, pero encuentras jamones, quesos, aceites, aceitunas. Pero para marisco, ese es el lugar. El mercado de Argentina, porque estaba cerca de mi casa y hay unos tacos de barbacoa buenísimos. Y la fruta y la verdura es deliciosa. Y bueno, los mercados sobre ruedas. Hay muchos mercados sobre ruedas. Ese era otro al que siempre iba, el que está en Sierra Tarahumara, en Las Lomas. Todos los jueves iba por mi bola de quesillo de Oaxaca, crema, todo fresco. Y a la fecha sigo yendo y voy nada más a eso, al mercado, los jueves. Cuernavaca, también, cuando me fui a Cuernavaca, está el mercado del centro, que es muy grande. Pero hay unos mercados pequeños. En Tepoztlán hay un mercado hermoso. En Guanajuato, cuando me fui a vivir a Guanajuato, a León, porque me casé, me fui a vivir a León, y ahí viví nueve años. Ahí nacieron mis tres hijos. Pues el mercado de Guanajuato es hermoso, no se diga, es una estación de tren antigua, así es que preciosa. O sea, la comida es exquisita, el chicharrón en chile verde, los, estas, no recuerdo bien cómo les dicen, son bombas o algo así. Es fruta hecha en vinagre de manzana con chile limón, es jícama o pepino, y lo bañan con un poco de chile piquín, es una delicia. O las guacamayas, que son las tortas de chicharrón bañadas con esta salsa que le dicen salsa de, salsa de oso, algo de oso. Pero es eso, es vinagre de manzana con especies limón y chile. Todos los mercados tienen algo especial. Para mí es una forma de conocer la cultura, de conocer a la gente. En mi caso, pues no costaba trabajo conocer la cultura, yo era de ahí. Pero cuando se va a otros países, en el momento en el que entra uno a un mercado, percibes el espíritu de la gente. ¿Qué le gusta a las personas que viven ahí? ¿Qué le gusta esa cultura? ¿Qué predomina en su cultura? ¿Qué sabores? ¿Qué olores? ¿Qué productos son los que más consumen? Y es un ambiente muy bonito, para mí, yo lo siento, es muy familiar, es muy personal. El acostumbrarte a ir a un mercado, hacer tu súper, hacer tus compras, es tener contacto con la gente que está cultivando lo que estás comiendo. Es tener este contacto humano con las personas y de alguna forma saber que todo esto que vas a comer, que vas a preparar, viene de un esfuerzo de alguien que está detrás, quien lo cosechó, quien se dedicó a hacerlo, quien le dedicó el tiempo. Y eso se percibe en las comidas. Eso se percibe a la hora que comes algo, que preparas una comida. Es el amor que hay, el amor por así decirlo, pero sí, es el amor por lo que uno hace, que finalmente es lo que cuenta. Las experiencias en los mercados, no, más bien, les quiero platicar, no solo aquí en El Paso, por ejemplo, ir a Ardovinos, hacer, a comprar lo que hay, los granjeros que están ahí vendiendo sus verduras, me encantan, las señoras que llevan sus galletas hechas en casa, en el Farmer's Market del centro también, pues ahí es donde se siente la gente, en las cruces también, en Mesilla, me fascina ir los domingos a los lugares, los puestos que hay en Mesilla donde venden la salsa recién hecha, por probar, a mí me gusta cocinarlo, pero por probar y por ver el sabor, qué es lo que están cocinando, qué es lo que llaman salsa verde o salsa roja, o los burritos, a ver. Pero he tenido oportunidad de estar en otros lugares, en otros países, y la verdad lo primero que busco es ir a los mercados. En Francia, por ejemplo, iba a los puestos, en París, hay muchos mercados en la calle, mercados sobre ruedas, que son, es una cosa hermosa lo que venden en un mercado sobre ruedas. En Lyon, Francia, también hay un mercado que es una cosa hermosa para empezar, pero son diferentes, no tienen nada que ver con los mercados que conocemos aquí en, bueno, en México, ¿no? Allá es un mercado sumamente elegante. Los pisos están impecables, es mármol, los puestos, los quesos, las carnes frías, hay ostiones, hay, no, no, o sea, es una delicia, pero es gente local y es gente que ellos producen esos quesos y ellos tienen ese, ellos no cosechan, ellos producen esos ostiones, tienen sus lugares donde están reproduciendo esos ostiones, entonces es quien los produce, no hay intermediarios. En China me tocó también, en Bequín me tocó ir al mercado, es toda una experiencia ir en los países asiáticos a los mercados, sí es sumamente diferente desde las comidas que ve uno, a veces se espanta uno porque dice, no puede ser que vayan a comer eso, pero son animales, son, sí, pero bueno, es cultura, ¿no? Es toda una experiencia, pero también es una forma de darnos una idea cómo es esa cultura, no yendo a un restaurante elegante, sino yendo a ese mercado. En México, ya les dije a algunos, hay un mercado que es hermoso, que no lo mencioné, es el mercado de Coyoacán, para mí es el más lindo porque son puros puestos de comida, pero aparte todos son ricos, cada uno de los puestos que hay ahí son deliciosos, no es mercado para ir a hacer compras de verdura o como lo conocemos, es un mercado de comida nada más. La cosa más exquisita, el pozole de ahí, el esquite, pero el esquite como se come en México, el esquite es el elote desgranado, cocido con epazote y con chile de árbol, y a la hora de prepararlo en vasitos le ponen mayonesa, mantequilla, queso cotija y limón, y chile piquín si se quiere, es una delicia, es exquisito. Las flautas, las quesadillas fritas, estas quesadillas son típicas del DF, les voy a explicar rápidamente cómo se hacen, es harina, hacen la masa con harina de trigo y harina de maíz, bueno les voy a ser sincera, no sé bien la receta de qué es, pero saben a las dos harinas mezcladas. Nunca ninguna de las señoras me ha querido decir cómo hacen esa harina, pero bueno, hacen la tortilla con la maquinita para aplanar la tortilla, en el centro le ponen el guisado, ya sea o papa o hongos o flor de calabaza, que es algo muy típico del DF, o huitlacoche, que también es sumamente del DF, el huitlacoche es el maíz echado a perder, el maíz podrido, pero se guisa con ajo, cebolla, tomate, chile y epazote, y con eso le ponen, eso es un guisado, se le pone a la quesadilla. Y una vez que la cierran, la aprietan y la meten en unas, son unos comales grandes, pero que están hundidos en el centro donde están llenos de aceite y están arriba de un anafre. El anafre es en donde se pone el carbón y está la lumbre. Meten estas quesadillas en este comal lleno de aceite y empiezan a hervir, se empiezan a freír y nada más les dan vuelta para que se doren del otro lado, las sacan, las dejan escurriendo y es una delicia. Y las abren, las bañan con crema, salsa verde o salsa roja. Son riquísimas. Esa es una quesadilla típica del DF. Y como esas quesadillas, hay puestos por todos, cuando yo estaba chica, ahorita ya no, por todos lados. Y había una señora que estaba en una panadería que iba yo dos o tres días de la semana en la noche a cenarme mis quesadillas ahí. Eso extraño mucho. Eso sí extraño mucho. Y los sabores de México. La comida tiene muchísimo sabor. No existe una comida simple. Y todo este gusto por la comida, ahora que, bueno, ahora hace 15 años cuando llegué al paso, así como me encantan estas quesadillas que les he platicado y todo lo que he comido allá, el paso también ha tenido, me ha dado mucho en cuanto a sabores, en cuanto a experiencias de cosas culinarias. Es una mezcla entre la comida del norte de México y un poco Estados Unidos. Esta fusión de sabores, esta fusión de vista, porque es desde la vista, de cómo preparar los platillos, me gusta. Y ya me acostumbré, al principio me costó un poco de trabajo, por ejemplo, el chile con queso que les digo, yo lo conozco diferente, con asadero, la tortilla de harina, pero no es... Sí, son las rajas con el asadero. Cuando llegué aquí y veo esto, el dip, yo le digo dip porque es cremoso, pero me fascina, me encanta. Los burritos, eso es algo que no tenemos en el DF, porque la tortilla de harina es definitivamente de acá, es del norte, es estos burritos con frijoles y los guisados, son una delicia. Los tacos, esta nueva versión de tacos que empecé a acostumbrarme acá, con los tacos dorados, el taco shell que le dicen que viene al maíz, para empezar, el maíz amarillo, ese no lo conocemos en el DF, ni en México. El maíz amarillo es de Estados Unidos y principalmente de Texas, es en el único lugar donde lo hay. El sabor es riquísimo, a mí me encanta, es diferente, no podemos decir, es que no sabe a maíz, no, es diferente. Y estas totopos, tostadas que hay con el maíz amarillo, también son riquísimos. Los guisados que hay acá, bueno, en los tacos, esta mezcla de poner la carne con el queso rallado amarillo, la lechuga, es una forma muy saludable de comer. Siento que es una forma saludable porque todo siempre tiene verdura, siempre, todo tiene lechuga, tomate, en México, no todo tiene verduras. O sea, la verdura le llamamos a la cebolla y el cilantro, pero en realidad, pues, es poco lo que lleva. Pero aquí es, es como ese granito que ha puesto esta fusión de comida, de ponerlo saludable. Las salsas, los tamales, los tamales son una delicia. En México tenemos tamales, pero no son tan comunes como lo son aquí en El Paso. Por ejemplo, los de chile colorado, en México no hay. Generalmente son o dulces o verdes y los verdes son con pollo. Con puerco, es raro, sí hay, claro, pero es raro y no son como son aquí. Aquí son con el chile colorado, el guisado del chile colorado o el puerco y en México más bien, en el DF, son estos tamales que vienen del sur. No estoy segura que son en hoja de plátano. Eso es más común para que sean salados, que son exquisitos. Jarochos, los tamales jarochos. No, no son jarochos. Bueno, en fin, la comida de aquí me ha gustado y también le he, le he dado un poco el, he mezclado la comida de aquí con lo que yo aprendí a cocinar de México o de Chihuahua. Cuando, bueno, ahora les voy a platicar la historia de Calvi, que es mi negocio. ahorita es un coffee truck, pero este Calvi empezó en el 2003, hace varios años, en Cuernavaca. Cuando me divorcié y me fui a vivir a Cuernavaca con mis tres hijos, yo siempre había querido tener un restaurante, un negocio y, pues, lo decidí, me puse a buscar locales, encontré una casa pequeña que la rentaban, que había sido un negocio antes y dije, ok, esto ya no lo pensé, de un día para otro firme la renta y dije, aquí lo vamos a hacer. Y aquí estuvimos mi hermana, Mónica, y yo. A ella no le gusta nada de gastronomía, nada de restaurantes, nada de esto, pero, por solidaridad a su hermana, se metió conmigo, pobrecita, estaré eternamente agradecida por el sacrificio que hizo, porque fue un sacrificio para ella. y me ayudó y juntas creamos Calvi. El nombre vino porque cuando estábamos haciendo menú y platillos y todo, teníamos ya que registrar el lugar y sacar todos los permisos y no sabía yo cómo ponerle. Y un, el que era mi marido en esa época, bueno, mi pareja, él es francés, se llama Michelle, recuerdo que estaba yo agobiada y cómo le pongo y por algún motivo me dijo, cuando yo trabajé en Calvi, había unos lugares y escuché Calvi y le digo, Calvi, ¿qué es? ¿de dónde es? Me dijo, es una playa de Córcega. Se quedó, o sea, ya, ya, no, me gustó, para mí fue, lo oí, hizo clic con mi concepto, con lo que yo quería, porque aparte, el restaurante que hicimos en Cuernavaca era un poco estilo mediterráneo teníamos agua, teníamos una fuente muy grande en la entrada, pero hecha de una forma natural, puras piedras y el chorro salía de la pared sin que vieras de dónde, las mesitas eran chicas, mesas como un poco de bar y en la parte de arriba había dos recámaras que las hicimos, ya no restaurante, sino fue como un lounge con puros colchones, compramos dos colchones de cama, los forramos con una tela y los llenamos de cojines y teníamos telas colgadas por todos lados, aún en el restaurante había telas y teníamos, dábamos las argilas que son las chichas, entonces los jóvenes en la tarde se volvían locos, ahí iban a fumar su argila y tomaban sus frappés o una cerveza o una copa, se volvió el lugar de la juventud. si algún día conocen a alguien que vivió en Cuernavacas en esa época pregúntenle si conoció Calvi porque si era joven entre los 15, 20, 25, seguramente estuvo en Calvi. En el día era restaurante, era un café, café, bis, café, porque abríamos para el desayuno, yo era la encargada de la cocina, yo era la que cocinaba, éramos tres, un muchacho que nos ayudaba a lavar con la limpieza, mi hermana que era la mesera y yo era la cocinera, éramos tres los que teníamos este lugar. Después cuando empezó a haber más gente contratamos un mesero que es el que le ayudaba a mi hermana, se llamaba Mario y bueno entre los platillos que teníamos en Calvi yo hice el menú pero Michelle como les cuento que fue quien me ayudó y me asesoró y me ayudó a montar ese restaurante como él es hotelero a través de él hice mis pedidos a todos lados porque yo no sabía por dónde empezar ni qué cantidad es pedir, nada. Cuando le enseñé el menú se carcajeó de mí y me dijo o sea estás poniendo todo lo que te gusta o sea es imposible entonces tuve que recortar mi menú y hacerlo más accesible más real les voy a platicar algunos de los platillos entre las frutas teníamos el plato y le cara que era un bol de papaya con jugo de naranja gotas de limón miel yogur avena nueces y pasas una delicia eso desayunaba yo diario cuando estaba joven entonces a mí me encantaba dije lo tengo que poner bueno ese era uno de los platillos licuados teníamos bastantes variedad teníamos un ok el menú de desayuno enchiladas rojas como son en Chihuahua era la tortilla con la salsa de chile guajillo y un poquito de chile de árbol llenas rellenas de papa con queso con asadero las doraba después y se metían al horno a gratinar un poquito y se volvían a bañar con salsa se servían con frijoles de la olla así sin guisar nada más frijoles guisar de la olla teníamos también los chilaquiles verdes pero hechos al momento no era la charola de chilaquiles y los pides de aire no o sea estaba preparaba yo el plato de topos le ponía el queso los metía a gratinar cuando salían los bañaba con salsa cebolla y un poco de queso cotija la machaca machaca ya no me acuerdo pero era la machaca a mi estilo hecha con carne de cebrada con brisque ajo digo perdón cebolla tomate y chile era como un huevo a la mexicana revuelto con la carne y lo servíamos con tortillas de harina y frijoles a todo o sea lo veían decían wow que es como machaca así no es como la conocemos que otro platillo bueno eso era el desayuno teníamos desayuno se cerraba a las dos a la una una y media de la tarde porque mis hijos estaban chiquitos entonces ahora iba por ellos a la escuela y en las tardes yo ya no podía estar en el restaurante entonces mi hermana lo abría a las cinco cuatro y media cinco y yo dejaba hechas las botanas que se servían en la noche en la noche teníamos un plato árabe que era tabule que yo hacía todo es hecho por mí o sea ya ni les voy a repetir tabule el jocoque hummus y el pan árabe pero el pan árabe lo preparaba con pues le ponía satar y aceite de olivo y demás lo metía a dorar y entonces salían los triangulitos de pan árabe para servirlos con estos tres bolsitos de tabule hummus y jocoque y también teníamos un plato de quesos pero yo no tenía nada que ver ahí era nada más el plato de quesos con aceitunas y jamón serrano y se acabó entonces como pueden ver era una mezcla de todos lados ah en la mañana era a la hora que se sentaban las personas se les llevaba una jarra de café hecha en el momento y una canasta con galletas de avena panqué de zanahoria y panqué de nueces con naranja todo era todo lo hacía yo pero eran rebanadas grandes la verdad es que la gente se comía eso ya no tenían hambre eso era un excelente desayuno bueno eso fue eso fue el menú que tenía en en Cuernavaca duré tres años con él y bueno cuando cerré ese restaurante me tuve que venir a Estados Unidos y siempre me quedé con la ilusión de volver a tenerlo de continuar este calvi que se había quedado inconcluso porque me quedé con ganas de hacer muchas cosas ahí como les digo yo era quien cocinaba pero cada cada vez que preparaba algo era una ilusión y era un gusto y cuando salía y teníamos lleno el restaurante en las mañanas teníamos a veces hasta dos turnos que se llenaba se llenaba a las ocho se vaciaba a las diez diez y media y se volvía a llenar a las once era no puedo explicarles el la emoción y la la satisfacción y la alegría que me daba ver que regresaban los platos vacíos no por el dinero que estábamos haciendo no era eso era porque es mucha la inversión y es mucho no es cuestión económica es cuestión de 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 ver que están satisfechas las personas con lo que estás preparando para ellas porque finalmente cada platillo salía con con todo todo mi ser estaba puesto en cada uno de los platillos que preparaba cuando me vine al paso pues mis hijos estaban chicos todavía y y la verdad es que me di cuenta que es demasiado tiempo el que se necesita en un restaurante para que realmente funcione y ya no tenía yo ese tiempo aquí en realidad mi pasión era ser madre yo quería ser madre entonces dije creo que mi proyecto se pone en stand-by hasta que pueda volver a dedicarle todo el tiempo a medias ya no quiero hacerlo entonces mis hijos crecieron y pues empezaron a ir a la universidad y cuando mi última hija se fue a la universidad que es Tamara le fascina la cocina pero también porque le encanta comer gracias a Michelle a quien era mi pareja él como les repito era francés y no sabíamos a dónde mandarla a estudiar hasta que me dijo ¿por qué no la mandas a Francia? y bueno vimos la escuela vimos opciones aquí pero en realidad la pude mandar y acabó yéndose a Lyon Francia a estudiar gastronomía a la escuela de Paul Bocuse tres años fue una experiencia increíble para ella preciosa y para mí el haber ido y ver dónde iba a estar las cocinas los cursos todo lo que aprendía es siento que viví a través de ella un sueño que fue mío y y bueno ella lo disfrutó conmigo y lo compartió conmigo me dio esa gran oportunidad y por eso estaré siempre agradecida y es siempre ha sido quien más pegada ha estado a mí quien más me está mis tres hijos me apoyan mucho me están detrás de mí y me impulsan mucho cuando me empiezo a medio tambalear ahí está de una o de otra forma siempre han estado cuando se fue mi hija Tamara que la dejé en la universidad en Francia regresé y sí sentí un vacío muy grande porque aunque ya sabía ya me había preparado psicológicamente cuesta muchísimo trabajo el llegar a tu casa ya no ser mamá ya no ya no tienes a quién cocinarle por quién preocuparte ya no hay nada y al mismo tiempo terminó mi relación entonces bueno prácticamente sí me quedé sola por completo y eso me hizo tal vez buscar esta necesidad ahora sí de volver a empezar otro negocio dije quiero seguir con Calvi pero ya no tengo la energía que tenía hace 14 años para poner un restaurante y ya no está mi hermana para hacerlo las dos económicamente tampoco podía hacerlo y bueno dije porque vamos a ver un food truck están de moda los food trucks hace 3 años empecé a ver y dije wow no tenía idea los había visto en una película pero no sabía lo importante y lo grande que es esta industria de los food trucks entonces me metí a buscar y de repente vi coffee truck dije wow pues no estaría mal un coffee truck a ver de qué se trata y mandé un mail a las 2 horas me habla el señor que resultó ser el dueño y el que hace los coffee trucks Seattle Coffee Truck Company me habló y estuvimos platicando y me dijo bueno pues si te interesa tengo uno que es usado pero está en muy buenas condiciones y pues te va a salir a menos menos de la mitad de lo que cuesta nuevo dije ah perfecto entonces me mandó fotos me encantaron dije ¿qué hago? dice pues cuando lo quieras venir a ver esa noche compré un boleto de avión me fui a Los Ángeles al día siguiente estaba en Los Ángeles cuando le hablé a Bruce que es el señor que les digo Bruce Cosmala el dueño de Seattle Coffee Truck le dije aquí estoy me dice wow de verdad sí vine a ver el camión lo quiero ver ah pues ya llegué pero sí les tengo que confesar que esa noche entré en pánico no paraba de llorar me fui al mar a caminar estaba está a 40 minutos de Los Ángeles su oficina no paraba de llorar era un dije ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a comprar un negocio? ¿cómo voy a comprar un coffee truck? no tengo idea ni del café ni cómo manejar aquí en Estados Unidos un negocio bueno pues ya estoy aquí vamos a verlo total lo vi me enamoré del camión me fascinó y no era el color el color estaba muy feo era naranjado amarillo todo así pero dije el camión me encanta y estaba en súper buenas condiciones pues ¿qué les puedo decir? regresé ya habiendo dado un anticipo para el camión y dije ¿a qué hora decidí hacer esto? no lo sé pero no me arrepiento al contrario creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho y una vez que regresé bueno se quedó el camión en que le hicieran todo lo arreglaran lo arreglaran lo pusieran al día que le hicieran el wrap para los anuncios todo que trae y mientras pues yo regresé empecé a crear la empresa empecé a ver menús empecé a ver proveedores pues así se me fue dos meses en lo que llegaba el coffee truck aquí conmigo y una vez que llegó fueron miles de problemas los que salieron con las placas resulta bueno miles de cosas que de verdad yo pude haber dicho en ese momento no ya I give up que se regrese el camión y bueno finalmente cuando arreglamos todo y ya íbamos a salir y ya estaba listo Calvi ese día en la noche tenía yo muchísimo miedo muchísimo miedo y mi hija la mayor estaba aquí Tania y le dije ay hija creo que creo que no puedo abrir el camión creo que no puedo salir mañana a vender mamá ¿qué tienes? es que digo creo que estoy cometiendo un error creo que no voy a poder y me dice mamá si tu sueño no es suficientemente grande es porque no vale la pena si no te da miedo es porque no es lo suficientemente grande y colgamos el teléfono me quedé pensando dije tiene razón tiene razón o sea yo creo que todo el mundo tenemos miedo a fracasar tenemos miedo a a cometer un error en algo que hacemos pero si no lo hacemos nunca lo vamos a saber nunca vamos a crecer nunca nunca cumpliríamos nuestros sueños y nuestros sueños yo creo que es lo que nos hace ser mejores personas y transmitir el esta ilusión este amor por lo que se haga sea lo que sea pero creo que tenemos que ir por nuestro sueño y bueno finalmente salí me costó mucho trabajo mucho trabajo Calvi fue difícil porque si es un trabajo no tenía idea de lo pesado que era tener un coffee truck el primer día que salí se me cayó todo cayeron botellas cayeron frascos vasos yo decía que hice bueno entonces ya para el segundo día ya sabía que todo lo tenía que bajar todo lo tenía que acomodar pegar ya no no me pasó el segundo día y bueno así empecé vendiendo en las agencias de coches en la Nissan en la Honda en la Ford ahí empecé y y estaba en Balboa en esa en la esquina de Balboa y Mesa de 7 de la mañana a 10 de la mañana y a las 10 me iba a las agencias de coches y luego en la tarde iba a otra agencia de coches y bueno así empecé así poco a poco pero no sentí no era lo que yo quería yo lo que quería era estar en un lugar donde la gente supiera que estoy ahí y no sentir que yo iba a forzar a que me comprara que así me sentía en las agencias como que ya llegué comprenme ya llegó la señora de los licuados y los cafés ¿qué van a querer? no es eso lo que yo quería y pues la vida en una de esas voy caminando voy pasando por el freeway y veo Farmers Market el teléfono y todo y dije ay wow eso es lo que yo quiero en el Farmers Market de Donny Fan de Ardovinos no me dejaron porque ya tenían ellos un coffee truck y pues fui a este Farmers y me dijeron sí ahí empecé me empezaron a turnar un día sí un día no y pues fue poco a poco y con mucha paciencia hasta que con el tiempo pues logré tener mi lugar ya en el Farmers entonces estoy todos los sábados todas las mañanas y me encanta me encanta porque ahora sí es lo que quiero es la gente regresa a pedirme el licuado o los cafés el menú yo sé que suena a cafés y licuados sí pero son recetas que hice inventos que yo hice de los que más gustan se los voy a platicar es el Energy Shake que es fresa piña avena almendras y plátano todo eso licuado con hielo ese licuado yo me lo hago por eso lo traduje al smoothie aquí lo hago en smoothie pues les encanta la gente lo prueba y le encanta es algo ligero es rico y te deja más que satisfecho hay otro que se llama Energizing Coffee Breakfast que es café un shot de espresso leche plátano avena peanut butter y el plátano ya lo dije pues también es una bomba pero es delicioso entre los cafés pues tengo los cafés que hay en Starbucks el caramelo hazelnut todos los sabores que se imaginen pero yo he hecho ciertas combinaciones por ejemplo tengo el chocolate abuelita hecho en casa lo hago aquí y ya me lo llevo nada más para calentarlo en el camión y lo lo estoy mezclando con espresso un señor en alguna ocasión en un evento del Farmers me dijo es que quiero un espresso ok pero es que quiero el chocolate abuelita le digo y si se lo mezclo le pongo un shot doble de espresso a su chocolate ¿se puede? sí claro ok bueno llegaron en el transcurso de la mañana llegaron tres gentes después o es que hay un señor que estaba hablando de un café que se tomó delicioso con chocolate abuelita en un coffee truck es usted aquí es y es una mezcla muy rica y por lo visto sí gusta mucho tengo el café de olla que también es el jarabe yo lo hago pero es el de olla de México como se hace en México con piloncillo con canela con anís todas las especies es un sabor especial pero si te gustan esas especies seguramente te va a gustar el café de olla las galletas de avena las hago yo también en temporadas como hay otras gentes que venden panquets y hay un señor que lleva pan dulce y tiene una panadería casi todo el mundo va y compra entonces yo nada más llevo galletas de avena y en temporadas hago el carrot cake el que les decía que tenía en mi restaurante y panqué de nuez con naranja y lo que se me ocurre de repente digo voy a hacer unos muffins y los llevo pero lo que siempre hay es galleta de avena y bueno es es un un que les puedo decir así como es mi pasión por la comida la misma pasión siento por mi coffee truck el preparar algo porque finalmente no es la comida en sí es yo creo alguien alguna vez me dijo te gusta tanto el cocinar porque sientes que es la forma que nutres a las personas y seguramente si es porque es es una sensación muy especial pero si fuera nada más la comida lo sentiría solo cocinando y no lo siento con las bebidas lo siento con una limonada que preparo me gusta dar algo de mí y siento que el nutrir a alguien con lo que le des es es algo que no tiene precio es increíble la comida para mí es pasión pasión por por crear por transmitir a veces hasta un sentimiento lo transmites en la comida es amor porque se se desatan muchos sentimientos al cocinar al preparar al servirle a alguien al al compartir tu comida con alguien el prepararle a alguien algo de comer es amor hay amor de alguna forma hay pasión hay amor es alegría es es un gusto que nada 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 te lo puede dar el ir sintiendo este cambio de sabores conforme vas preparando algo y ver el resultado final y lo pruebas y es una explosión de de gusto de alegría de emociones y satisfacción el ver ver un plato terminado ver el proceso que llevó y saber o ver las caras de quien lo prueba tanto en la comida como en las bebidas que les digo que preparan el coffee truck ver las caras cuando prueban algo no tiene precio es es lo más lindo que puede haber el llenar las expectativas o o el tocar ese ese pequeño sentimiento en las personas a través de lo que uno prepara de comer es hermoso y también es una meditación cuando trae uno mucha revolución en la mente para mí es una súper meditación y me doy cuenta cuando ando muy acelerada porque hago de tres a cuatro salsas en una mañana y después digo ¿y ahora qué hago con tanta salsa? pues sí pero pero ya aclaré mi mente mi mente ya quedó bien y ya tomé decisiones mientras estuve haciendo las cuatro salsas así es que si nunca han tratado o probado de hacerlo háganlo se los recomiendo y disfrútenlo es es lo más padre que hay disfrutar lo que uno prepara chino 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 haganlo chino chino mo war chino Gracias.